Como Asociación Civil en Nuevo León, un estado catalogado entre los de más alta discriminación, Cihuacali Casa de la Mujer es una asociación que trabaja para defender los derechos de mujeres y niñas migrantes indígenas asentadas en la entidad, con acciones de prevención y atención enfocadas en combatir la violencia de género. Van desde atención psicológica aquí mismo en las instalaciones de Cihuacali, asesoría legal, orientación, consejería, contención emocional, atención en crisis. Cihuacali también contribuye con la vinculación para apoyar al mayor número de mujeres indígenas. La vinculación la hacemos con diferentes actores relacionados a la problemática de las mujeres indígenas, la vinculación la hacemos con instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles, centros de beneficiencia, universidades. Además, Cihuacali imparte charlas de sensibilización para exponer los derechos y cultura de las comunidades indígenas presentes en Nuevo León. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.